Música Que onda manga de tetonas hermosos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video, o a una nueva película, mejor dicho Que pedazo de intro que les metí, eh? No saben lo que se viene en la parte del entrenamiento Bueno señores, si a ustedes les gusta tanto el gimnasio como a mi Iván hace un tiempo, seguramente ya se habrán encontrado con nuestro querido amigo la dismorfia Y seguramente les pasó que cuando están en volumen, en vez de sentirse bien, se ven gordos Desearían estar rajados, y cuando están definidos se sienten flacos Y así viceversa, y todo el tiempo no están disfrutando del momento en el que están O por momentos sí, pero muchas veces constantemente nos encontramos con que no disfrutamos del físico que tenemos Y decimos tipo, boludo de la puta madre, o sea, entreno tanto, me rompo el culo todo el tiempo Y al final en realidad me siento mal con mi físico Y capaz que el gordo que da la vuelta, que se clava 7 panchos cada 5 minutos Está re contento con su físico Es como... Bueno, no sé, capaz soy el único que le pasa, qué sé yo Pero estoy bastante seguro de que te pasa a vos también Y debo decir que los baiteé un poquitito en el título del video Porque la dismorfia no se puede vencer como tal La dismorfia es como la ansiedad, como los miedos y como muchas otras cosas Que no se pueden eliminar por completo Porque siempre nos van a acompañar ahí de la mano Pero lo que sí podemos hacer es aprender a convivir con ello Aprender a dominarlo, aprender a no dejar que entre cuando se le canta el orto Y vea un mínimo hueco, una mínima posibilidad para meternos el dedito ahí en la raya Sino que nosotros estemos la mayor parte en control de eso y que no nos afecte Obvio que va a haber pequeños momentos en los que es inevitable, somos humanos Por X motivo vamos a estar medio bajón Qué sé yo, viniste todo el año en volumen Viste a tu abuela a la reunión familiar y te dice que está más flaco Cosas que pasan Pero bueno, en general vas a sentirte mucho mejor Y quería hacer este video justamente porque soy alguien que entrena hace un montón de tiempo Me encanta el físico que tengo Pero así todo, hasta hace no mucho La dismorfia me dominaba casi todo el tiempo, literalmente Y eso que soy una persona que se la pasa metiéndole al crecimiento personal Leyendo, bueno si me conocen, si ya vieron alguno de mis videos Si no, véanlos porque hay tremendos videos de crecimiento personal en este canal Pero saben que soy así Y así todo es algo que no terminaba de poder controlar y dominar en mi vida Y este último tiempo, hablando mucho con la psicóloga, leyendo un montón Aprendí un concepto que me ayudó a cambiar completamente mi vida en esta área Y que obviamente hace que me sienta mejor en todo lo otro que hago Por eso, se los quiero compartir Porque me hubiera encantado que alguien me diga esto hace unos cuantos años En vez de tener que aprenderlo yo golpeándome contra la pared Así que ya pueden ir poniendo en los comentarios Gracias Tetón, por tanto sos el amor de mi vida Si no fuera por vos, no existiría Ahí ya los leo, así que nada De nada chicos Yo solo puedo decir de nada Yo solo puedo decir de nada Me encanta que estoy como que tratando un tema re serio Pero con una esquizofrenia total Me define bastante Bueno, basta de chachara El concepto es básicamente que empieces a ser más objetivo con tu físico Y que aprendas sobre todo a dividirlo ¿A qué me refiero con esto? Aunque no lo tengamos tan asimilado de esta manera Nosotros, si realmente nos dedicamos al gimnasio Somos al fin y al cabo deportistas El tema es que no se lo suele llamar como un deporte ¿Y cuál es el tema? Vos cuando ves a un futbolista Esa persona ve su rendimiento deportivo En su deporte como tal Si está mejorando o no Si está estancado en lo que está haciendo o no Lo ve en, por ejemplo Si antes de 10 veces que pateaba el arco Metía 5 goles y ahora mete 3 Se da cuenta que algo no está andando bien Lo mismo si no se tira 10 pases Y antes 8 le salían bien Y ahora con suerte pasa 3 más o menos Se da cuenta de que en algo empeoró Hay algo que no anda muy bien O al revés De esa manera nota su mejoría Pero eso no está atado a él mismo Y el problema que tenemos nosotros Es que nuestro rendimiento, estancamiento, progreso o no Lo hemos reflejado principalmente en nuestro físico Y el gran problema de esto Es que nuestro físico está muy atado A cómo nos vemos a nosotros mismos Nuestra percepción de nosotros Nuestro autoestima Y eso desencadena una bola gigante de nieve Que es lo que hace que cuando por ejemplo Te ves mal con tu físico No te sientas bien Porque capaz te ves un poco tapado Porque estás en volumen o lo que sea Después te sientas peor con vos Te sientas que sos un choto de mierda Que sos indisciplinado inconscientemente O todas estas cosas que capaz asociamos Toda esa sensación que teníamos cuando empezamos el gym Si cuando empezaste el gym eras gordo Y ahora estás en volumen Y te ves un poquitito tapado Y te agarra dismorfia con eso Seguramente asocias a tu persona Lo que vos sentías de vos mismo antes Y lo mismo si eras flaco Te sentís más vulnerable Te sentís como chiquitito Como impotente Cuando en realidad seguramente Ya estás muchísimo más grande De lo que eras cuando empezaste Y acá es a donde voy Tenemos que aprender a separar Estas dos áreas Porque nos vamos a volver locos Y no Por un lado Tenemos que tener Nuestro físico deportivo Que refiere a nuestro progreso en el gym Y analizarlo de manera más objetiva Así como un futbolista dice Bueno che No sé Patear al ángulo me sale bastante bien Pero qué sé yo El paso en profundidad Es algo que me cuesta Lo voy a trabajar Bueno nosotros decimos Che El pecho está bastante bien Creo que el del toy deslateral Es algo que me flaquea un poco Vamos a darle prioridad Vamos a enfocarlo de tal manera Más frecuencia Que sé yo De manera objetiva Sin decir No mi hombre está plano Eso es una mierda No No Estoy en volumen Estoy bloqueado Listo Después de fino Ya está O sea es parte de la etapa Y analizarlo de manera objetiva Porque no te estás arraigando A vos como persona Sino que solo lo analizás Como tu progreso deportivo Digamos Que es lo que es Porque es un deporte Que se enfoca en mejorar tu físico Y tu progreso En cuanto a la carga de peso Pero Sí El peso está bien Pero a todos nos importa el físico Es lo más importante Es la realidad No nos mintamos Volviendo La cosa es Separar esa parte De lo otro Que es el físico Que tiene que ver con Cómo nosotros nos vemos Cómo nos sentimos con nosotros Qué pensamos de nosotros Y ahí tenemos que tratar De ver el físico De una manera más global De una manera más de Lo que demuestra nuestro físico O sea como si nos viéramos Como si fuéramos una persona Que ni siquiera va al gimnasio ¿Qué es lo que veríamos de nosotros? Estemos un poco más tapados Más flacos Lo que sea Vamos a ver una persona Que se nota que entrena Que tiene disciplina Que a pesar de muchas veces No tener ganas Hace las cosas igual Que se cuida con las comidas Que tiene hábitos Que hacen bien a uno mismo Y que no cualquiera Tiene todas esas cualidades Y que es una persona Que al fin y al cabo Está mucho 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 Más lejos De lo que era cuando empezó No importa si vas Cinco meses Un año O diez No me interesa Ya estás mucho más lejos De donde empezaste Y estás haciendo algo Por tu bien Y eso es lo que tenés Que identificar con vos mismo Y todo esto Me di cuenta De que realmente Lo aprendí Y que hace una diferencia Terrible Porque yo Se los repito Yo soy una persona Que vivía en base a eso Capaz si me veía mal Me agarraba ismorfia Lo que sea Después se trasladaba A todas las áreas Inconscientemente Si me sentía flaco Como les decía Después me sentía vulnerable Sentía que mi opinión Capaz no tenía tanto valor Y estoy inconsciente Pero lo asociás Porque la mayoría De las cosas que nos pasan Operan a nivel inconsciente Y bueno Ya lo dije en 70 millones De mis videos anteriores Pero vengo de una etapa En la que inevitablemente Por cuestiones de fuerza mayor Me estuve mudando y demás Básicamente estoy Con menos masa muscular Estoy con más grasa Que antes Estoy levantando menos peso Me veo mucho peor Pero al poder disociar Mi físico Del progreso del gym Entiendo que es una etapa Que el gym no es una prioridad Y lo entiendo perfectamente Y sé que después voy a volver Y en lo que respecta A cómo me siento yo Conmigo mismo Lo veo de manera más global Y sé que a la larga Igual soy una persona Que sigue entrenando Y que no tengo nada que ver Con el día de hace 6, 7 años Atrás 5, no sé Ya perdí la cuenta Hace cuando entreno Y que aunque ahora Está un poquitito peor En el largo esquema De las cosas Es una estupidez Es una etapa Lo que estoy atravesando ahora ¿Entendés? En 3 meses, 4 Voy a estar increíble Y mi prime de vuelta Definido, súper rajado Porque me voy a meter texto Y se van a ir todos A la concha de su madre No, bueno Pero se entiende A dónde voy Y si no fuera por esto Toda la etapa Que estoy atravesando ahora Que acarrea un montón De temas personales Más allá de la mudanza Y demás La hubiera pasado Completamente como el orto Porque me veo al espejo Me hubiera visto como el orto Eso se hubiera atraído A todas mis otras áreas En el día a día Me sentiría mal El contenido lo haría sin ganas Mi trabajo lo haría sin ganas No tendría energía Y hoy en día Ya no es así Gracias a que incorporé Este conocimiento Entonces más allá de la joda Más allá de cómo hablo posta Traten de incorporar esto Es lo que más me ayudó A cambiar mi manera de ver Y de pensar Con respecto a mi físico Y aceptarme a mí Y quererme a mí mismo Y no tiene nada que ver Con el body positive Que te dice Sí, estás hermoso Así como estás Quédate así No, no, no Apreciate Créete Entendé que sos una persona Con hábitos y demás Pero siempre Eleva la obra un poquitito más Anda a lo que sabes Que podés lograr Siempre y cuando lo quieras Y esforzate Y rompete el culo Y siempre date lo mejor Eso es amarte vos mismo No quedarte como estás Y hacer de cuenta Que estás conforme Con donde estás Cuando en realidad No es así Pero bueno Te tome fin del mensaje Espero que se haya entendido Traté de hacerlo Lo más conciso Cortito y posible Porque sé que a veces Me voy por las ramas Acuérdense Antes de pasar con la película Con el cine Con la obra maestra De arte Eso Acuérdense por favor Primero que nada Que si necesitan Una ayuda Con todo esto Con su entrenamiento Con su alimentación En la descripción Van a tener Mis distintos productos y servicios En primer lugar Mis planes de entrenamientos Y guías Que son ebooks Tengo de volumen Y definición Que les enseñan Todo lo que tienen que saber Todas esas cosas Están a precios Ultra económicos La idea es que La mayoría de la gente Puede acceder Y tener una gran ayuda A la hora de empezar A entrenar Con buenas rutinas Sabiendo qué es lo que Tienen que hacer Para trackear su progreso Medir su alimentación Y demás Y si quieren algo Mucho más personalizado Tienen mis asesorías High Ticket Donde tenemos videollamadas Hablamos incluso De crecimiento personal De estas cosas Nada O sea Es una locura Falta que les haga un pete A ustedes más o menos Y otra cosita Como siempre Acuérdense que Les estoy metiendo Muchísimo A los directos En Twitch Que van a tener También todo Ahí en la descripción Así que pásense A bancar Los directos Que se los voy a agradecer Muchísimo Ahora sí Sin más que decir Preparan los pochoclos Porque los dejo Con la hermosa Obra audiovisual Todo lo que haces Está en la descripción Está en la descripción Do you ever sit And marvel At the stars In the sky When you dive Into the ocean Do you still feel Strong Do you dream That you were Running at the Peace of a crawl Are you feeling Like you might Be getting sick Of it all Wake me up I don't want To live Without your love Lift me up Take me to a place So far above Every second Every minute Every hour of life Should be treated With the wonder In the eyes of a child Anything can happen When you have to Lie to survive Gravity is walking I can't stop So lift me up Wake me up I don't want To live Without your love Lift me up Take me to a place So far above And nothing ever changes Nothing ever changes It's safe but less You'll change it And there's no shame I've been trying Because we're all Already dying Wake me up Wake me up I don't want To live Without your love Wake me up I don't want To live Without your love Wake me up Lift me up Lift me up Take me to a place So far above Wake me up Wake me up Wake me up Don't want to tell my life I'm not so sorry 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 Wake me up ¡Suscríbete al canal!